Intentan agredir organismos de socorro cuando atendía un accidente de tránsito donde falleció una persona en el municipio de Timbío. El gobernador del Cauca pondrá en marcha el proyecto de seguridad alimentaria, donde beneficiará a 8.000 familias. El anuncio lo hizo en el marco de la instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. Se habla mucho de corrupción y se hace muy poco para acabar con la impunidad de los corruptos. Por amenaza de agresiones, el Cuerpo de Bomberos estudia suspensión del servicio de ambulancia en Timbío, dice el capitán Mario Londoño, comandante del Cuerpo Bomberil. Hemos tomado la determinación con el comité técnico, que nos siguen atacando, nosotros suspendemos el servicio de ambulancia. Porque no puedo exponer un vehículo que está incomodado en la institución, que prácticamente no es de nosotros, sino que muy gentilmente el hospital y la administración de la doctora Maribel nos lo ha pasado, para que lo destruyan y fuera eso la vida de nuestras unidades. Alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, se pronunció sobre video que presentó el Consejo. Su ausencia del recinto fue por atender una rueda de prensa en el batallón. Qué bueno que ese video se enseñe aquí, pero que se enseñe también las cosas que se están haciendo, señor presidente, y las obligaciones que tenemos nosotros, conjuntamente, entre administración y Consejo. Esa es la discusión que tenemos que hacer. ¿Para dónde va Popayán? ¿Cuáles son sus prioridades? Esos son los ajustes del plan de desarrollo. Y eso es lo que les hemos dicho aquí desde el inicio del gobierno. Me encantaría quedarme a discutir esto por horas. Y los invito a que lo hagamos en estas sesiones. Entonces, me están esperando en la brigada para una rueda de prensa, para anunciar estrategias sobre inseguridad y resultados. Pero creo, señor presidente, que es muy bueno el video. Pero que también se digan las cosas que se están haciendo, porque eso tiene un propósito. Y usted lo conoce. Entonces, estamos a 12 días de elecciones. No politicen, no vuelvan electoral. Contralor general de la nación, alerta sobre lluvia de contratos en época electoral en Colombia y en plena ley de garantías. Con regalos, intervenciones musicales y reconocimientos para quien ejerce la labor, Alcaldía de Popayán rindió homenaje a los recicladores en su día. Asamblea Departamental pide al gobernador Elías Larraondo Carabalí implementar estrategias para ayudar al ciudadano que vive del rebusque en Popayán. Este 13 de marzo vota a la Cámara por Ofelia Castrillón Paz, marcando el número 103.